Tiene que ver pues con la característica de quiesencia. Lo más importante y fascinante, verdad, es que en vitro estas líneas de células madres embriónicas pues dan paso, como bien dijo la molestadora, a las tres, a células de las tres capas germinales histológicas. Ectodermo, neuronas, glías, endodermo, células del hígado, células del páncreas y mesodermo. Células cardíacas, músculo esqueletal y músculo cardíaco y músculo liso. Y estas células expresan lo que se conoce como marcadores moleculares. Marcadores que están dentro de las células y en la superficie que nos identifican estas células como células madres embriónicas.